A mi bella genia, la más bella de las genias y la más genia entre las bellas. Mira, tengo algún tiempo de no enviarte material, pero hoy es bien importante por dos razones. La primera es que tienes que ver mi historia en mi página en Facebook, porque ahí por primera vez están seis de los ocho. El único que no está es el que habla y el que no está también es Conchita Caro, que no he podido localizar material de ella. Pero estás tú y están los demás. Por favor, métete, es bien importante. Y la segunda razón es que el documento que hice el 7 de julio tiene que ver directamente contigo. Yo voy a leer nada más la parte que yo infiero, o sea, mi inferencia teórica. No voy a leer lo que dijo López Obrador ese día porque le haría muy largo. ¿Ok? Ahí te va. Empieza. 4T todo lo humaniza. Hasta al fisco. ¿Te suena, mi bella genia? Recaudación de impuestos tiene que centrarse amigablemente en el contribuyente, no en el aparato recolector. Hoy no se tolera corrupción. Los recursos públicos sí van al desarrollo. El presidente AMLO ya puede empezar a reconvertir los procesos de contribuyación ciudadana al helario público. Javier Gamboa Villafranca, Santoro Manitivo de Chetumal, Canelo Mexicano, 2027-22-0707. Durante su conferencia cátedra presidencial del 7 de julio de 2022, el politólogo y administrador público López Obrador disertó en un campo nuevo, el de la sociología política del fisco. Respondiendo al periodista Hans Salazar, el titular del Ejecutivo fundamentó la esencia de un alliejo planteamiento que hoy parece cobrar realmente vida. Es posible inferir que desde el ángulo de visión presidencial ya están dadas las dos condiciones necesarias. No se tolera la corrupción, es la primera, y hay generalizada conciencia de que ahora sí el erario público es para sufragar la infraestructura y los bienes tangibles e intangibles que mejoran las condiciones de trabajo y vida de los mexicanos. Cubiertas esas dos condiciones de necesidad, es posible empezar el profundo cambio organizacional en el aparato de gobierno encargado de recaudar los aportes monetarios con que personas físicas y morales contribuyen al desarrollo nacional. Tiene que reconvertirse desde abajo la manera en que se recaudan impuestos. Dos ejes son insoslayables. A. Contribuir una sola vez al año. Y B. Contribuir de manera fácil y amigable sin necesidad de contratar contadores, coyotes y fauna similar. Parece que no alcanzará este sexenio para culminar el proceso, pero no hay de otra. El contribuyente debe pagar en una exclusiva ventanilla y en una única ocasión. No tiene por qué calentarse la cabeza. La proporción que va a pagar a lo federal, a lo estatal y a lo municipal debe ser tarea de los respectivos aparatos de gobierno. No debe seguir cargándosele esta tarea al contribuyente, obligándole a recorrir M veces, a pagar N impuestos diferentes de acuerdo a O formatos diferentes y en P distintas dependencias. Enseguida se presenta actualmente lo que se dijo al respecto, pero esa tarea te la dejo a ti. Esas dos cosas... ¡Eo! Estoy saliendo cámara y ahora no sé cómo se apaga.